Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿alguna vez te has encontrado frente a la persona que te gusta y no sabes cómo actuar? Créeme, no estás solo. Pues como tú, muchos nos llegamos a sentir presionados y un tanto temerosos. Es por eso que aquí te dejamos 6 trucos que puedes usar con tu crush. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos, cursos y consejos. 1. Contacto visual. Puede parecer una obviedad. Pero cuando estamos nerviosos, solemos bajar la mirada y eso a nuestro crush puede parecerle un sinónimo de inseguridad. Sabemos que conocer a alguien puede llegar a ser una tarea difícil y acostumbrarnos a su presencia nos lleva tiempo. Pero confía. Entre más pronto ambos se acostumbren a la mirada del otro, todo fluirá mejor. 2. Investiga sus gustos. Con esto no quiero decir que te vuelvas un obseso. Al contrario, a veces en el periodo de conocer a alguien, puedes llegar a haber muchos momentos de silencio que se tornan incómodos, debido a que aún no hay la suficiente confianza. Por ello, si sabes cuáles son algunos de sus intereses, como películas, deportes, libros, etc., te será mucho más sencillo llenar esos momentos. Pero ojo, no conviertas tus hobbies en los tuyos. Por más que te guste la persona, la autenticidad ante todo. 3. Comparte tus gustos. Siguiendo con lo anterior, otra forma de llenar los instantes en los que ninguno dice algo, es compartiendo tus propios gustos e intereses. Después de todo, se trata de dos personas que se están conociendo. Así que tu crush, también querrá saber cosas sobre ti. Háblale de los libros que más te han gustado. Incluso comparte anécdotas, algunas travesuras, los viajes que has hecho o a dónde quisieras ir. 4. Escucha con atención. Una vez que los silencios se llenen y las miradas ya no bajen, es primordial que conserves el interés del principio. Pues quizá tu crush pueda llegar a sentir que la atención ya no es la misma. Incluso, si para ti no parece significativo, el que te lo cuente quiere decir que para ella es importante. 5. Usa el sentido del humor. Es común escuchar que verbo mata carita. Y es que una conversación interesante vale mucho más. Sobre todo, si esta va acompañada del sentido del humor. A todos nos gusta reír y estar con alguien que sepa relajarse de vez en cuando y dejar de lado la seriedad de lo cotidiano. Acompaña tus anécdotas con una buena dosis de momentos chistosos. Pero no exageres, ya que no quieres parecer un payaso. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información y sal a conquistar a ese crush. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!